¡Aplausos! ¡Oye! ¡La realeza! ¡Se vengan chivas! Lo respetan, es una cosa seria que voy a hacer aquí hoy. Hoy no voy a decir noticias. Porque hoy vengo lleno de... Como la cabra. Hoy vengo como la cabra. Cosas que decir denunciar. Mira, yo les voy a hacer una crónica. Hoy voy a hacer una crónica de lo que pasa el latino cuando decide mudarse en este país. ¿Cómo? ¡Buenas noches y bienvenidos! ¡Sí, señor! ¡Viva! 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 Voy a retomar... ¿Tiempo sin verte? Lo mismo digo. ¡Ganaba! ¿Aquí la gente cobra chiquito? Estaba en Suiza. Mira. Ajá. Voy a retomar la premisa. Que es que el dolor que vive el latino cuando decide mudarse. Porque aquí todo el mundo se quiere mudar. En Estados Unidos es facilito mudarse. Porque aquí todo el mundo renta. Renting, 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 renting. Todo el mundo contento. Vamos a mudarnos. Ya hay más espacio, una habitación más, una sala más grande. A mí me gusta ese edificio. Tiene piscina. ¡Qué chévere! ¡Vamos a mudarnos! ¡Uh! Y empieza ese dolor de cabeza ese día antes. Que tú sabes que lo que te viene es mudar tu vida por completo a otro lugar. A otro espacio. Empiezas a buscar cajas. Aquí en Estados Unidos no hay donde buscar cajas. Porque hay que comprarlas. Uno en Latinoamérica se va a la puerta de un automercado y ahí venden. Ahí no venden. Ahí regalan las cajas. ¡Están tiradas ahí! Ahí están tiradas. Y uno con caja moja y todo. Y agarra y recoge. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la casa! ¡Va la casa! Y están llenando ese carro de cajas. Robándose esas cajas de los automercados. Y uno llega a la casa con una pila de cajas. Aquí no. Y uno empieza a recoger aquella cosa que se llama vida dentro de un apartamento. Ahí hay una pila de recuerdos. Porque el latino conserva todo. Todo, todo. Lo conservamos todo. Las almendras de la hoja de mi hermana. La carta de amor de quinto grado. Cuando yo me gradué, que yo tenía ese saco. Ese saco me quedé apretado. Ese saco es mío. Ese saco es un recuerdo lindo de ese momento. La piñata del niño el primer año que tuvo. O sea, los dientes de los hijos. Los dientes del abuelo. Todo. Lo conservamos todo. Es una pesadilla. Nos llenamos de recuerdos. De historias. De momentos. De anécdotas. De fotos. De cosas que no sirven para nada. De cartones. De afiches. De cosas que... ¡Ay! Voy a ir por Orlando. ¡Qué bonito! Mira, me encontré esta basurita. Pero como esta basurita es de Orlando, yo la aconsejo de toda la vida. Ya la pegué en un álbum. Y tengo un... Álbumes llenos de estupideces. De tonterías. Y entonces empieza uno a cargar con ese poco recuerdo. Y meterlo en esas calles. Y uno empieza como a llorar y a sufrir. Y uno con esa soledad. Y uno se acuerda de la mamá de uno. Y el abuelo. ¡Ay! Ya no está vía la abuela. Si ya estuviera vía esta basurita. Y este diente. Ese niño cuando murió. O sea, uno lo conserva todo. Después que uno empieza a recoger toda su dignidad y la mete en cajas. Uno empieza a llamar los refuerzos. A los amigos. Y empieza uno a llamar. ¡Mira! ¿Qué estás haciendo hoy? Y todo el mundo ese día pare. Está preñado y pare. Todo ese mundo ese día le da apendicitis. A la gente ese día se va de viaje. Esa gente ese día se casa. Tú te mudas un miércoles a la mañana. Tú no se casa. ¿Pero cómo te vas? Te dicen. Tú sabes que yo te ayudaría. Ajá. Tú sabes que yo te quiero mucho. ¿Pero cómo me quieres? ¿De qué manera? Si los amigos verdaderos se muestran en el momento de la mudarse. Si usted tiene un amigo que le ayuda a mudarse con cerebro para la vida. Ese señor mira. Aunque no vaya al velorio de tu mamá. Pero ese señor te ama. Porque ayuda con tu recuerdo a cargarlo de un lugar a otro. Luego de eso cuando uno ya termina de mudarse. Que es una pesadilla. Uno llega a ese edificio. Hay más espacio. Hay una habitación extra. Porque tú lo querías una habitación y piscina. Y te llama un primo de tu país. Y te dice. Mira yo Harry. Tú tienes una habitación extra. No sigue aquí cuando venga mis amigos. Mira yo será que me puedo mojar para tu casa unos meses. ¿Tú cómo que unos meses chicos? Unos meses porque estoy en un aprieto. Y entonces tú tienes que recibir esa familia. No te mudes mi gente. Quédate en tu espacio chiquitico. Íntimo tuyo. No te mudes porque los recuerdos que vas a llevarte. Vas a llorar y sufrir. Adiós. Adiós. Adiós.